Este lugar, ¿por qué no se dan un fuerte aplauso a ustedes por estar aquí, en esta hermosa tarde, a Cantabasoco, zona norte, estamos muy contentos, muy felices. Hoy hemos venido a este lugar en el nombre de Jesús, para ser parte de lo que en el reino del cielo se está haciendo para bendecirte a ti, porque Dios te ama. Dios nos ama, Dios nos ama de tal manera que nos ha dado un regalo y ese regalo se llama Jesús. Así que queremos aperturar este tiempo, queremos agradecerle a los representantes porque nos prestaron este lugar y todo lo que traemos nosotros viene de parte de muchas iglesias, de algunas comunidades de Estados Unidos, de Costa Rica y de México, porque ¿cuántos creen que México tiene un grande futuro en el nombre del señor? ¿Amén? ¿Sí? Muchos creemos en eso. Así que vamos a darle la oportunidad y lo recibimos con un fuerte aplauso de agradecimiento en esta tarde. Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos y darle la bienvenida aquí a Eucilio, a todo su equipo de trabajo, a todos ustedes. Y nuestra agencia municipal siempre trabaja para fortalecer los valores sociales, la igualdad social, y es por ello que hemos dado todas las facilidades para que estén aquí con nosotros, aprovechando todas las instalaciones. Y qué bueno que con esta fe, como lo comenta nuestro amigo Uciel, pues la puedan pasar bien. Dios los bendiga, hoy, mañana y siempre, su amigo Gabriel Gómez Ruiz. Excelente, si es para Dios dáselo muy, muy fuerte, muy fuerte. Muchas gracias. Así que vamos a dar inicio con ustedes el Pastor Samuel de la Iglesia Mesón, también al cual honramos con un fuerte aplauso, porque él ha sido la conexión para que esto se haga posible en esta zona. Muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias, señor Gabriel, por la atención, por brindarnos la oportunidad de estar en este espacio. Y nuevamente a todos ustedes y a la Iglesia Nueva Vida, también la pastora Marta, que están trabajando aquí en La Mata, ¿verdad? Así es que también un aplauso para todos los de La Mata, de Tampama, Choco. Y bueno, vamos a darle inicio con invitar a que te pongas sobre tus pies y vamos a tener un tiempo de poder cantar un poquito. Y ahorita continuamos con el programa, vamos a tener cortes de pelo, va a haber algunas actividades que se van a regalar, algunos juguetes, calzado para los niños. Y bueno, la idea es pasar un tiempo agradable, en familia, en armonía. Dejo el lugar a mi amigo Pepe. Dejo el lugar a mi amigo Pepe.